Ay, 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 que pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y la sardina del vecindario. Ay caramba doña, que tristeza, mire, se me murió mi canario, de plumadita con las alitas quebraditas, caramba, mírenlo. Antes la muchacha se adoraba a mi lindo canarito, pero ahora ya que se murió, en turno le toca el piquito. Un par desagradecido tibia como Andón Arendt, porque a los sesenta y cinco le di de comer muy bien. El día que se murió, gritaba como una loca, pero nadie me le dio respiración boca a boca. Ay, 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 que pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y la sardina del vecindario. Ay, ay, que pena me da, se me murió mi canario, la dicha de mi mujer y la sardina del vecindario. Cuando veía una sardina, él iba a desesperarlo, pero con el pasar de tiempo se me fue debilitando. Estaba tan débil mi canario que sin cantar le intentaba, iba doblando la cabeza y ahí mismo desmayaba. Ayer me dijo mi mujer bastante preocupada Eso fue que se comió una cucaracha envenenada Ay caramba se envenenó mi canario Ay 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 que pena me da se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Ay que pena me da se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Mira soy yo, yo soy Esteban y la patrulla que hice Pero con fuerza despierta canario Despierta no se me muera papá Yo me acuerdo cuando le echaba ese maicito Y ahora no puede comérselo grano Despierta canario, vive, vive Ay 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 que pena me da se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Ay que pena me da se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario El día que se murió gritaba como una loca Pero nadie me le dio respiración boca a boca Ay que se me duele caramba Despierta canario no se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Ay que pena me da se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Ayer me dijo mi mujer bastante preocupada Eso fue que se comió una cucaracha envenenada Otra vez caramba Despierta canario no se me duele caramba Ay 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 que pena me da se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Ay que pena me da se me murió mi canario La dicha de mi mujer y la sardina del vecindario Despierta canarito Ven que te tengo a yo si este va y la patrulla quince Pero con fuerza Y aunque sea pío pío Y pío pío Levántate que hay que trabajar Que vacío siento sin mi canario